Aclaración, los lanzamientos de videojuegos están sujetos a los cambios que decidan las compañías que los publican. ¿Qué tal? Yo soy Van H, bienvenidos a este nuevo mes gamer. Febrero, el mes del amor y la amistad. Y todo el mundo va a estar jugando con su ex, bueno, no con su Xbox One, sino más bien con su Playstation 4 porque sale Street Fighter V, así que empezamos con los lanzamientos ya. Empezamos con el primero. Avion 4, Shadow of the Mist para PC, Spillweaver para PC, Tales of Symphonia para PC, Fish para Linux, Mac y PC, Time of Dragons para Mac y PC, Sidney's World para PC. Ahora nos movemos al 2. Albedo, Ace from Outer Space para Playstation 4, Calendula para PC, Cobalt, Xbox One, Xbox 360 y PC, Crypt of the Necrodancer para PS Vita y PS4. Digimon Story Cyber Sloth para Playstation 4 y Playstation Vita. Drey para PC, Mac, Linux, EOS y Android. Gravity Rush Remastered. Gravity Daze para PS4. Mega Dimension Neptunia 7 para PS4. Nitro Plus Blasters Heroines Infinity Duel para PS4 y PS3. Not a Hero para PS4. Steve Jackson's Sorcery Part 1 and Part 2 para Mac y PC. It's Spring Again para Linux, Mac y PC. Bear Heaven Knight para Linux, Mac y PC. Path to the Sky para Mac y PC. Blitz Breaker para PC. Fracture the Flag para PC. Cat Simulator para PC. Ahora nos movemos al 3. American Truck Simulator para PC, Mac y Linux. Fortified para Xbox One y PC. Hovers Island Adventure Mouse Award para Linux, Mac y PC. Y Aeroglifica para PC. Ahora nos movemos al 4. The Politican Machine para PC. Shochimmy para Wii U. Agatha Christie de ABC Murders para PC y Mac. Y el día 5 para Xbox One. Dungalot Shattered Lands para PC. XCOM 2 para PC. Take the Dream 9 para Mac y PC. Nos movemos al 9. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 para Xbox One, PS4 y PC. Alekens Gun para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Arslan The Warrior of Legends, Xbox One, PS4, PS3 y PC. Assassin's Creed Chronicles Rusia. Este mismo día tenemos Assassin's Creed Chronicles Trilogy Pack Retail. Para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Dying Light The Following Expansion. Y también Retailer tenemos Dying Light Enhanced Edition para Xbox One, PS4 y PC. Firewatch para PS4, PC, Mac y Linux. Lovers in a Dangerous Spacetime para PS4. Neverwinter Underdark para Xbox One. Unravel para Xbox One, PS4 y PC. Pyro, FPS, The Clone Wars Alpha para PC. The Preposterous Awesomeness of Everything para PC. Ahora nos movemos al 11. Pesadelo Regressal para PC. Wayward Tyrann Frontier Zero Falls para PC. Ahora nos movemos al 12. Level 22 Goddess Misadventures para Mac y PC. The Renegades of Orion 2.0 para Linux, Mac y PC. The Fragmented para PC. Doors, Mac y PC. Ahora nos movemos al 15. The Ship Remastered, PC. Ahora nos movemos al 16. The Escapist The Walking Dead Edition para PS4. Layers of Fear para PS4. Pillars of Eternity. The White March Part 2 para PC. Project Exxon 2 para 3DS. Street Fighter V para PS4 y PC. Tron Run R para Xbox One, PS4 y PC. Pixel Piracy para Xbox One y PS4. Dove Dash para Mac y PC. Return to Populcroix. A Story of Seasons Fairytale para 3DS. Flip para PC. Ahora nos movemos al 17. Trinium War para PC. Ahora nos movemos al 18. Knopping Apple Left Behind. Ahora nos movemos al 19. Fire Emblem Fates Bright y Fire Emblem Fates Conquest para 3DS. Pixel Puzzles 2 Space para PC. Five Nights at Freddy's World para PC. Bayonetta 2 Stand Alone Version para Wii U. Ahora nos movemos al 22. Talisman The Horus Heresy para Android, EOS, Mac y PC. Ahora nos movemos al 23. Con Far Cry Primal para Xbox One y PS4. Mega Man Legacy Collection para 3DS. Plants vs Zombies Garden Warfare 2 para Xbox One, PS4 y PC. Toki Tori 2 Plus para PS4. The Death and Death para PC. Chaos Tower para PC. Ahora nos movemos al 24. Space Overlord para PC. Ahora nos movemos al 25. Perfect Universe para PC. Akaratus para PC. Life in Bunker para PC. CTU Counter Terrorism Unit para PC. Ahora nos movemos al 26. Con Space Jacket para PC. Red Haze, Mac y PC. ERA. The Fantasy Statement Sim para PC. The Town of Light para PC. We Are the Doubbers para Linux, Mac y PC. Ahora nos movemos al 27 con Pokémon Red, Blue and Yellow para el Nintendo 3DS eShop. Y este mes también sale Rocket League para Xbox One, pero aún no tiene una fecha confirmada. Bueno, ¿y qué les pareció este mes gamer? Ahí está Far Cry Primal. También tenemos a Mega Man Legacy. Por supuesto Street Fighter V, que es el lanzamiento más grande de este mes. Y también Assassin's Creed Chronicles, la versión que tiene los tres juegos. Eso está genial, por un muy buen precio. Así que ustedes, que van a jugar, déjenlo en sus comentarios. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir mis videos. Yo me despido de ustedes diciéndoles larga vida y prosperidad. Y que la fuerza, los acompañe. ¡Oh, sí!